Nuevo terremoto en Nepal, en este caso el temblor fue de 3,7 grados en la escala de Richer y fue seguido de tres réplicas. El epicentro se produjo al noreste de Kathmandú, la zona más afectada por el seismo del pasado 25 de abril. Las autoridades del país en colaboración con organismos internacionales llevaban ayuda a familias en las zonas del valle de Kathmandú cuando sucedió. El gobierno de Nepal informó de que tras el nuevo terremoto se produjeron en el lapso de 30 minutos tres réplicas de 5,6, 5,3 y 6,3 grados, todas ellas localizadas al noreste de Kathmandú. El seismo fue sentido también en el norte de la India y en Bangladesh. Nepal aún trata de recuperarse del anterior terremoto de 7,9 grados que ha causado la muerte a más de 8.000 personas y más de 15.000 heridos, la peor sacudida en 80 años y la peor en una década en la región del Himalaya. En Kathmandú se evacuaron a los ciudadanos por miedo a otras réplicas.